Hola deportistas, bienvenidos una vez más a este canal de fitness. Soy Isma Enrique, el canal se llama Isma Enrimón. Vamos a hacer una rutina, trabajo de piernas con step, aunque se puede hacer sin el step, con componente aeróbico, es decir, que vamos a quemar un poquito de calorías. Anímate a trabajar un poquito más las piernas para este verano. ¡Empezamos! Fíjate que aquí flexionamos bastante la pierna para que esté tonificando tres rebotes también. Y arriba, tres rodillas, mantengo la pierna a tono fuerte, tres rodillas, tres sentadillas. ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien, soltamos un poquito las piernas. Nos vamos preparando para otro ejercicio que haremos aquí en la esquina. Trabajaremos piernas, glúteos y también un poquito de cintura. ¡Prepárate! ¡Empezamos! Sentadillas, sube. Debes de subir un poquito la cadera para que trabajes, actives también la cintura. Vamos a hacer siete y en el ocho pasamos de lado. Cambiamos. Cambiamos. Caldo. Cambiamos. 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 Y también, hacia estلitas, estira, angelitas. Come-te en el Transferjft,ratsать zo confronting pulولas, ¡Mustan! Y manejo el Sentin. Segundo punto. soltamos las piernas volvemos a la esquina no muy parecido ahora pero activamos más esta parte de la pierna sentadilla también pero cruza llevas la mano hacia la rodilla y aquí tienes que apretar esta zona de la pierna 7 también y cambiamos de lado 7 y cambia baja y cruza muy bien soltamos otra vez las piernas vamos a por más trabajo de piernas en especial cuádriceps vamos a pasar el estet hacia delante y hacia atrás quedando una pierna arriba te lo explico primero para que no tengas dudas de cómo colocar las rodillas elevamos bajamos y que la rodilla no sobrepase la punta del pie tienes que dar un paso grande regresa y bajáis cuatro veces y luego cambiamos ¿vale? lo hacemos con ritmo musical intenta que tu cuerpo esté recto esté recto que no hagas esto recto delante y cambiamos se nota mucho en esta pierna se nota mucho en esta pierna soltamos un poquito y ahora en plan más tranquilo en el suelo que también lo puedes hacer con ritmo musical en el suelo para activar toda esta parte detrás de glúteos para elevar un poquito el glúteo para este verano nos acercamos el culete al step hay una cuarta más o menos y vamos a hacerlo también con el ritmo de la música elevaciones y apretando muy bien aprieta bien activa también esta parte de aquí la aprietas mucho aprieta fíjate que ahora cambiamos elevamos una pierna manteniendo el culete arriba bien apretado repetimos baja aprieta activa aquí bueno chicos y esta es la rutina que traigo para esta semana glúteos, piernas lo sentirás bien tonificado puedes repetir dos series a tres yo te aconsejo si eres deportista que estás acostumbrado de tres a cuatro repeticiones y notarás bastante el trabajo como se agota el músculo y como lo tonificamos estira muy bien después y antes siempre calienta para que no tengas ninguna lesión recuerda que se puede hacer sin el material exactamente igual lo que pasa es que el material potencia un poquito más ese trabajo no me extiendo más y solamente mandarte un saludo que nos vemos aquí la semana que viene con más deporte un besito adiós ¡Suscríbete al canal!